Adivina quién gana la batalla Bender vs. Spider-Man Acabaré contigo, araña oxidada Eso lo veremos, abrelata No puedo creerlo Qué insistencia de meterse en problemas Girasol vs. Dinosaurio La naturaleza está de mi lado Vamos, girasoles, como tú en el desayuno Llegó la hora de tu baño ¿Apestas? No, tengo que terminar, no es un bañarme Kylo Ren vs. Hungry Bill Yo soy tu padre La fuerza está con mis dos pollos Esto no se quedará así Suscríbete y te revelaré mi cara